Buenas tardes Luciano, aquí tenemos la alegría y el honor y el placer académico de tenerte, tener a Luciano Sácara, que sos un graduado de nuestra casa de estudio, que luego ha desarrollado cursos de posgrado en el exterior, en principio en la Autónoma de Madrid, de doctorado, y después ha dado clases tanto en Europa como en Catar, ocupándose básicamente de temas como es el Medio Oriente y centralmente las cuestiones de Irán y la política del Golfo. Pero ya que estás aquí, me gustaría que nos contaras un poco más en qué espacios institucionales desarrollas la actividad, siendo que es bastante extraño y que, salvo el fútbol, no estamos demasiado conectados con esas regiones. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí nuevamente, siempre es un gusto volver a esta casa de estudios, esta ciudad. Estoy ya desde hace casi tres años viviendo en el Golfo, estoy actualmente trabajando en la Universidad de Qatar, en el Centro de Estudios del Golfo. Soy profesor y coordinador de investigación, por lo tanto me dedico a la parte de política y de seguridad y de relaciones internacionales del Golfo. Principalmente mi área de estudio siempre ha sido Irán, el sistema político, política exterior y elecciones. Y también todo lo que tenga que ver con procesos de reforma política, elecciones y política exterior de los países del Consejo de Cooperación del Pueblo. Ese es lo principal. Bueno, es interesante remarcar para los neófitos que vos hablaste del Golfo, no hablaste del Golfo Arábigo ni del Golfo Pérsico, porque este es todo un tema de debate en la medida en que si se lo mira desde Irán, es una cosa. Te dejo la inquietud para que brevemente aclares esta cuestión. Sí, bueno, el Centro de Estudios del Golfo es precisamente para evitar caer en esos problemas, que aunque sean una cuestión nada más terminológica, generan muchas suspicacias entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y siempre el tema Arábigo Pérsico está en el punto de discusión. Has llegado a Rosario en un momento muy propicio para esclarecernos en torno a una cuestión, cuál es la visibilidad que está adquiriendo Irán, siendo que hasta hace poco era un paria internacional, a través de los acuerdos nucleares con Estados Unidos y en realidad su integración a la comunidad internacional. Mi pregunta apunta, mi primera pregunta, a qué condiciones cambiaron para que, de ser un paria internacional, se diera estas conversaciones o como se las llaman, talks on talks, para que después pudiera firmarse este acuerdo que me parece que va a marcar un cambio. Bueno, principalmente lo que ha cambiado es creo que la voluntad de los dos actores principales, de Estados Unidos e Irán, no ha cambiado la falta de confianza que tienen uno respecto al otro, pero sí la voluntad de que hay que terminar con esta situación de una vez por todas y sin llegar a utilizar la violencia bajo ningún aspecto. Esto se logra en el momento en que Obama está terminando su segunda presidencia, por lo tanto no tiene nada que perder él personalmente. Y también se da en un momento en que Hassan Roshani gana las elecciones en Irán en junio del 2013. Esto en muy corto tiempo se vio que era muy posible empezar un tipo de conversación directa. También se da en un momento en que Kerry reemplaza a Hirari Quinto, por lo tanto también la visión desde Estados Unidos cambia un poco. Y muy rápidamente después de las elecciones de junio del 2013 se produce por primera vez algo que yo marco como el hito donde realmente se ve que algo ha cambiado, que es una conversación telefónica directa entre Obama y Roshani. A partir de allí se rompe ese bloqueo permanente que existía, que se había tratado de romper durante el periodo de las madridas pero que no había funcionado, y que por primera vez demuestra que seriamente ambos actores están decididos a resolver esta situación. A partir de allí las situaciones van evolucionando muy favorablemente, después de 13 años de intentos fallidos, en dos años apenas se logra un acuerdo, que a pesar de haber muchísimos inconvenientes, muchos detractores, finalmente se ha logrado ahora el 14 de julio. Lo que digo es, si no hubiera habido este cambio de personalidades en el poder y un cambio de perspectiva de cómo terminar los mandatos, o nuestros propios mandatos, tanto Roshani como Obama, qué legado podemos dejar tanto para Irán como para la Comunidad Internacional, creo que esto hubiera sido imposible. Creo que ese es el punto básico. Y bien entendido también, la situación regional mucho más conflictiva que antes, con conflictos desde el Irak, en Siria, en Yemen, con conflictos surgidos desde la primavera que no se están resolviendo favorablemente, en Lidia, y que también han generado una volatilidad en la región muy amplia, han sido también elementos, y sobre todo con un ingrediente de sectarianismo, si ha sonido muy fuerte, ha hecho ver a los dos actores que era necesario terminar una controversia sin iniciar una guerra, sin agregar más pólvora al fuego ya existente. Creo que ese es un buen paso. Sí, algunos incluso hablaban de un enemigo común, que es el ISIS, como una fuerza, digamos, disruptora de la normalidad de esta situación previa. ¿Ha incidido qué pasa con Arabia Saudí, y qué pasa con Israel en la región, y qué cambios regionales pueden acontecer después de este acuerdo? A mí me gusta ser optimista pensando en que un paso dado como este, que es resolver una cuestión internacional únicamente con el multilateralismo y con la diplomacia, no sea la causa de un nuevo conflicto como ha sido cada vez que se ha intervenido en la región. Desgraciadamente no puedo ser muy optimista porque muchos otros actores están totalmente en contra de que este acuerdo llegue a buen puerto porque eso implica que Irán pueda recuperar protagonismo internacional, que sea normalizado en el contexto internacional, en definitiva que tenga más influencia y que pueda llegar a influir en otros escenarios regionales como Irak, Siria, Yemen, Bahrein, Liban, etc. Por lo tanto hay muchos otros actores como Israel y Arabia Saudí, que usted mencionó, que van a hacer lo imposible para que este acuerdo no llegue a buen puerto, se oponen tajantemente. Esto ya sea haciendo lobby en el Congreso estadounidense, en el caso de Israel, a través de fortalecer aquellos grupos que se oponen a la supremacía iraní en la región, en el caso de Arabia Saudí, Qatar y otros países del Golfo, lo que lleva a hablar de un elemento que muchos atribuyen a la falta de acción, a la falta de reacción por una parte, pero también a la acción directa de Arabia Saudí, Cuba y Qatar y otros como es ISIS. ISIS surgió en un contexto muy volátil de Siria e Irak, pero que se ha afianzado y que se sigue afianzando a pesar de que hay una coalición ideada por Estados Unidos y que incluye los países del Golfo para atacarlos, pero que está utilizado como una manera de combatir a los chiíes que apoyan o que están apoyados por Irán. Por lo tanto, es muy difícil no ver que la permanencia, la supervivencia de ISIS o el surgimiento del conflicto en Yemen entre los ISIS y Al Qaeda y otros grupos en Yemen está relacionado con este juego de suma cero que se plantea entre Arabia Saudí e Irán en el cual, si Irán logra más influencia, es en detrimento de Arabia Saudí y otros países y estos países no están dispuestos a aceptarlo. Por lo tanto, ISIS, a pesar de que en teoría es un enemigo común para todos, para Estados Unidos, para Arabia Saudí, Consejo de Cooperación del Golfo e Irán, hay algunos que no lo consideran como la amenaza principal. Básicamente, muchos investigadores y oficiales saudíes con los cuales he tenido la oportunidad de hablar en estos últimos años reconocen que ISIS es un problema, pero un problema circunstancial. Al igual que lo fue Al Qaeda en la década del 90. O los hermanos musulmanes. O los hermanos musulmanes. Y lo que dicen es, eso es circunstancial, hemos podido eliminar el problema de los hermanos musulmanes, hemos podido eliminar el problema de Al Qaeda, vamos a eliminar el problema de ISIS. Ahora, el real enemigo y el cual tenemos que combatir sigue siendo Irán. Por lo tanto, aquí hay una pauta muy importante para ver que este acuerdo, que es respaldado internacionalmente por básicamente todo el mundo, todo el mundo, Unión Europea, los países latinoamericanos, oficialmente, la Liga de Estados Árabes y la Comunidad Islámica, generan muchas reticencias en algunos países que ven que esto no le va a favorecer y que, en definitiva, va a favorecer a su mayor enemigo. O sea, para ir cerrando, quizás podría decirse, o preguntar, ¿de dónde viene esta histórica rivalidad entre los saudíes y los iraníes persas? ¿Tiene que ver con una cuestión religiosa del tipo de islamismo que practican o tiene que ver con causas más ancestrales? Hay, bueno, motivos para todos los gustos. Hay algunos que aducen que es únicamente una división persa-árabe, otros que es básicamente la división sunni-shia, pero bueno, que no es específicamente sunni-shia, sino wahhabí-shia, que el wahhabismo es la rama del islam más tradicional, más conservadora, que se practica en árabe saudí. Yo tiendo a decir más que es un enfrentamiento básicamente estratégico entre dos estados que tratan de maximizar su influencia en una región muy volátil, muy conflictiva, y en el cual lo que yo gano lo pierde el otro. O sea, básicamente los dos estados, pero básicamente los saudíes con respecto a los iraníes, consideran que no pertenecen a la región. Por lo tanto, que no tienen derecho a tener algo que decir en la región. Y esa negación a considerar interlocutor válido en cualquier negociación al otro hace que se pueda justificar de distintas maneras posibles. Lo cierto es que hay un enfrentamiento estatal entre Arabia Saudí e Irán que se ramifica ya sea por apoyos específicos a grupos religiosos, por apoyo a grupos políticos, por apoyo a gobiernos que no tienen nada que ver desde el punto de vista religioso o étnico, pero sin embargo son aliados. O sea, que Irán apoye al régimen de Assad no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con la etnia. Tiene que ver con un eje de enfrentamiento, de resistencia de Irán contra Arabia Saudí, contra Israel, con quien sea. Lo mismo pasa con Arabia Saudí. Yo sigo pensando en la lógica, que la lógica estatal tiene mucho más importancia que los otros elementos que se utilizan como excusa. Claro, o sea, que volvemos al realismo joveciano casi de las políticas de poder. Muchísimas gracias, Luciano, por tu presencia. Siempre es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, siempre es un gusto volver a estar aquí. Gracias. 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 Gracias.